Le cantamos esta hermosa alabanza al Señor Diciendo, los que con lágrimas se moran Con regocijos se llegarán Usa tus manos y si tienes esa alegría en tu corazón Usa tus manos y alaba conmigo en nombre del Señor Diciendo, los que con lágrimas sembraron Con regocijos se llegarán De sus lágrimas regaron Hermosas platas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Usa tus manos, hermana Usa tus manos, hermana Y alabemos al Señor Si tú estás pasando por situaciones difíciles El Señor tiene el control Viene en su debido tiempo, es señora Trayendo en hombros sus gavías Y en su garganta una canción No se perdieron No se perdieron las semillas Más dieron fruto en bendición Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Sigo orando, sigo aclamándole al Señor Sigue pidiéndole ese milagro Sigue pidiéndole que tome el control de tu situación Sigue pidiéndole el control Sigue pidiéndole, lorando irem Y en su garganta una canción Sigue pidiéndole, lorando irán Y en su garganta una canción Sigue pidiéndole que tome el control Para mí, cuando vamos a dar Para mí misma Catedral de Luces